¿Qué es la ayuda de la Fundación de Hipercolestinidad Familiar? La ayuda de la Fundación de Hipercolestinidad Familiar es fundamental para nosotros porque nos permite completar los pedigris y los árboles genealógicos de las familias que ya conocíamos de nuestra consulta, algunos de cuyos miembros no habíamos localizado, muchos de los cuales son personas jóvenes que están no solo sin conocer su enfermedad, sino además sin tratamiento. Un tratamiento que es clave para su enfermedad, no solo las normas básicas de estilo de vida, sino también un tratamiento médico sencillo que se hace por vía oral basado en las estatinas. Para conocer algo más sobre esta enfermedad pueden acudir a la página web www.colesterolfamiliar.org donde además de mucha información interesante van a encontrar un test con el cual de forma sencilla pueden ustedes mismos sospechar si son portadores de esta enfermedad.